Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo volver a los ajustes de fábrica desde el modo recovery en Red Magic 8 Pro. Para esto tenemos que reiniciar el dispositivo. Seleccionamos reiniciar y ahora tenemos que mantener pulsado el botón de subir volumen que está a la izquierda. Ahora tenemos que seleccionar con el botón de subir y bajar volumen y también para aceptar usamos este botón de encendido para seleccionar el idioma. En nuestro caso será, claro, English, lo aceptamos y de la lista seleccionamos Wipe Data. Y otra vez aceptamos Wipe User Data Partition. Estamos seguros de que queremos hacerlo, pues seleccionamos OK. Wiping completed, pues el proceso ha sido terminado y seleccionamos OK. Y ahora podemos salir Back to Main Menu y podemos seleccionar Reboot. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejadnos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! Aquí abajo a la izquierda. ¡Chau, espatras! ¡Qué Archie! ¡Los公 interc'llras! ¡Chau, espatras! ¡Guys sí! ¡ hemosllido, chau, espatras!